si no te gusta complicarte la vida con instalaciones muy laboriosas tal vez te convenga adquirir una caja acústica amplificada como este modelo de la marca cadenz audio se trata del QV10BA esta es una caja acústica amplificada que integra ya un subwoofer de 10 pulgadas de este lado se encuentra el logo de la marca con el modelo de la caja aquí tenemos el subwoofer de 10 pulgadas a este yo creo que a mucha gente le va a gustar porque van a poder ver la excursión del cono de este subwoofer cuando pongan a sonar sus bajos y en el otro extremo tenemos las entradas de conexión para tierra, corriente, plantada de señal y los controles para un correcto ajuste de esta caja acústica además este modelo también integra un control externo de bajos el cual puedes colocar en la parte delantera de tu vehículo ya sea bajo el tablero o también hay quien les fabrica una base en la parte de la consola para que luzca como si fuera de agencia es cuestión ahí de que el instalador le ponga un poquito de creatividad para que se pueda integrar esta caja acústica con un subwoofer de 10 pulgadas de la marca Cadence yo creo que el diseño es bastante atractivo se va a ver muy bien en la cajuela de tu vehículo les recuerdo es el modelo QV10BA y maneja una potencia de 250W RMS el tipo de caja es Bass Reflex en la descripción de este video les vamos a dejar la información del distribuidor en México de la marca Cadence Audio que se encuentra en la ciudad de Aguascalientes